El Instituto Nacional de las Mujeres trabaja todos los días por ti. En el marco del 69 aniversario del voto de las mujeres en México, el Instituto Nacional de las Mujeres, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como integrantes del Poder Judicial y legisladoras, llamaron a sumar esfuerzos para consolidar la paridad de género y lograr que la igualdad sustantiva sea efectiva. Fue presentado el pronunciamiento del primer Encuentro Nacional de Mujeres Afro-Mexicanas, en donde dieron a conocer la Agenda Nacional Afro por el avance de sus derechos, con el impulso de la colectiva MOAFRO y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. El Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias destacó que la coordinación de todos los niveles de gobierno en el territorio nacional ha permitido la cero impunidad, prevención y erradicación de todas las formas de violencia. Mientras que Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, adelantó que en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en 2021 se crearon 256 redes MUCFAS en 121 municipios de 12 entidades federativas. En homenaje a Marta Sánchez Néstor, el INMUJERES entregó la primera edición de premios con su mismo nombre a 20 mujeres promotoras de derechos humanos de mujeres indígenas, un paso más para reconocer y visibilizar el papel activo que las mujeres indígenas tienen en sus comunidades. Juntas y juntos caminamos de la mano para lograr la igualdad sustantiva, para no dejar a nadie atrás y nadie afuera.